Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor Rie. Bueno, hoy vamos a empezar ejercicios, vamos a hacer ejercicios de dominio de funciones definidas a trozos. Bueno, aquí, ahora que me doy cuenta, falta algo, si no, si x es mayor, que no se han denunciado. Bueno, ahora ya está bien hecho el enunciado. Bueno, antes de nada, para poder empezar a hacer funciones, dominio de funciones definidas a trozos, primero tenemos que dominar los dominios de funciones. Así que el que no esté un poco ahí insegurillo, que repase los vídeos de dominios de funciones. ¿Vale? Venga, ahora vamos a empezar con este tipo de funciones, que es hacer lo mismo más una cosilla. Bueno, entonces, antes de nada, como siempre, las funciones definidas a trozos, las vamos a partir en la recta real, porque a mí me parece que es mucho más visual. Bueno, esto ya es opcional. Entonces, el 2 se parte de la función y hace a la izquierda, simbolillo este que significa menores o iguales que 2. 2, recordad que las flechitas tienen que coincidir, tenemos la función 1 partido x. Bien, y luego los mayores que 2, lo dejamos abierto en circulillo, porque no tiene igual, ¿sí? Y esta flechita, con esta flechita tiene que coincidir la otra función, 2x partido x al cuadrado menos 9. Bueno, pues ya hacemos el esbozo, una representación a la recta real de la función definida a trozos. Y ahora empezamos a calcular los dominios. En primer lugar, vemos la primera función. La primera función es un cociente de polinomios, 1 partido x. Nos implica. Entonces, el dominio son todos los reales menos lo que anula el denominador. Entonces, hacemos x igual a 0. ¿Sí? Y colocamos ese punto en esta recta real. ¿Vale? Sería, aquí estaría 0. Y lo voy a dejar, voy a usar otro color para esto. ¿Sí? Por ejemplo, 0. Ahí. ¿Vale? Sí, siempre lo podemos hacer de forma visual o de forma de preguntarnos si cumple las restricciones. Es decir, ¿el 0 es menor o igual que 2? Sí, luego va a ser un punto válido. Entonces, lo voy a subrayar. También lo podemos ver visual, de forma visual, que el 0 está en la zona de influencia del 1 partido x. ¿Cómo es mejor verlo? Pues de las dos maneras. ¿Vale? Yo a veces lo veo de una manera, otras de otra. Depende de cómo sea el problema, pero es interesante verlo siempre. Cuanto de más formas lo veamos, mejor vamos a entender esto. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Bueno, y ahora hacemos la otra función. Que sería 2x partido x al cuadrado menos 9. Entonces, también es un cociente de polinomios. El dominio será todo reales menos lo que anula el denominador. Nos queda una ecuación de segundo grado incompleta. Resolvemos haciendo la raíz cuadrada de 9 que nos da más menos 3. ¿Vale? Entonces, lo ponemos aquí. El 3 estaría aquí. ¿Sí? Lo ponemos en rojo. ¿Sí? Bueno, no voy a hacerlo así. Voy a hacerlo de otra manera. Mejor. ¿Vale? Como tiene dos soluciones. Voy a coger el azul y sería el más 3 y el menos 3. Entonces, lo primero que voy a hacer es dibujar el más 3. El más 3 está aquí. Sí está en la zona de influencia. Lo veis, ¿no? En la influencia de esta función que estoy estudiando su dominio. ¿Vale? Y el menos 3 estaría por aquí. Luego no estaría en la influencia de esta función. ¿Lo veis, no? Luego el menos 3 no me vale. También lo podríamos haber dicho. Siempre vale si x es mayor que 2. ¿El 3 es mayor que 2? Sí. Luego es válido. Y el menos 3 no es mayor que 2. No es válido. ¿Vale? ¿Lo entendéis? Entonces, solo me influyen, en este caso, el 0 y el 3. Luego el dominio de esta función, ¿cuál es? El dominio será todos los reales menos el 0 y el 3. Y nos ponemos un bien bien grande y ya sabéis que ahí tenéis el botoncillo de me gusta. Bueno, entonces, en definitiva, ¿cómo se hacen los dominios de las funciones definidas a todos? Los procedimientos son los mismos que las funciones que no están definidas a todos. Y luego a mayores tenemos que ver o bien si cumple la restricción, a mí es muy cómodo verlo, pero bueno, hay gente que lo ve peor, o vamos metiendo los puntos y vemos si están en la zona de influencia. Por ejemplo, aquí en 1 partido de x me dio x igual a 0, lo dibujé aquí, luego sí está en esta zona. Sin embargo, en esta otra función, 2x partido de x al cuadrado de menos 9, como me dio más menos 3, como el menos 3 estaba aquí, pues no me vale ese resultado. Y lo hemos tachado. Y el 3 sí estaba en la zona de influencia gráfica, pues sí nos es válido. También lo podríamos haber comprobado con las restricciones que vienen aquí. Aquí el 0, ¿el 0 es menor que 2? Sí, luego sí me vale ese resultado. Y aquí en esta otra me dio el más menos 3, ¿el más 3 es mayor que 2? Sí, me vale ese resultado. ¿El menos 3 es mayor que 2? No, no me vale ese resultado. ¿Cómo quiero que lo veáis? Pues lo mejor es que lo intentéis entender de las dos maneras. Entonces quiero que me pongáis ahí, ya sabéis que me gusta interactuar con vosotros, si lo habéis entendido de las dos maneras o si alguna no, para yo saber qué tal va el tema. Vale, pues venga, sigamos practicando esto. Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.